Saludos a todos, bienvenidos, paso por aquí otra vez sobre un tema en el que ya venía comentando y Occidente se prepara para un golpe militar a Zelensky. Zelensky fuera de control, sería reemplazado por Valery Salushni. El columnista de Asia Times, Stephen Bryan, dice que Occidente quiere sustituir a Zelensky o bien se marchará tras las elecciones presidenciales de la próxima primavera, en la que se ve obligado a celebrar, o si se resiste a esta opción, igualmente será destituido del poder. Según el periodista Washington, está muy descontento no solo con el comportamiento grosero de Zelensky, bueno, comportamiento grosero y corrupto, ¿no? Sino también con el hecho de que durante la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zelensky ignoró el plan estadounidense y, como resultado, el ejército ucraniano perdió una gran parte del equipamiento occidental, incluidos los tanques Leopard, que estaban posicionados como invulnerables. Pero, según muchos expertos, la oposición interna a Zelensky en Ucrania crece día tras día, especialmente entre los militares. Por lo tanto, incluso si acepta celebrar elecciones, es posible que no sobreviva como presidente hasta finales de la primavera o incluso simplemente no sobreviva hasta esa fecha. Y cuanto más intenta la oficina del presidente de Ucrania refutar la división existente entre el comandante de las fuerzas de Ucrania y el presidente, más personas y más políticos creen en la existencia de esa grieta. Y el malestar de Estados Unidos en cuanto al manejo de los fondos de la guerra y los hechos de corrupción en este sentido, y porque Estados Unidos no se puede permitir la derrota en esta guerra y mucho menos en dos guerras. Saludos a todos.